El concejal socialista asegura que la situación actual es fruto de la pésima gestión del presupuesto municipal de 2007 ejecutado en más de un 50% por el Partido Popular y el primero deficitario en la historia de Lorca. Avellán afirma que es paradójico que a pesar de las insidias lanzadas por el Partido Popular en 28 años de gobierno del PSOE jamás hubo que hacer frente a un plan de saneamiento. También ha dicho que para intentar paliar el déficit generado en 2007 el Partido Popular elaboró un plan de saneamiento cuya aprobación es complicada ya que se trata dice de un documento falto de rigor generalista contradictorio e irreal. Debido a la pifia porque no tiene otro nombre pifia de plan de saneamiento que presentó el gobierno del Partido Popular es posible que el ayuntamiento de Lorca no pueda pagar próximamente las nóminas a los funcionarios locales y que se dejen de prestar servicios básicos de este ayuntamiento. Mucho no tememos que el ayuntamiento entre en esta situación. Avellán ha señalado además que Lorca es el único municipio de España de más de 50.000 habitantes cuyo concejal de Hacienda no tiene dedicación exclusiva a su gestión lo que expresa el valor que Jodar le confiere a esta cuestión. Además exige que el primer edil deje de eximir sus responsabilidades acusando al gobierno central de cuestiones en las que no tiene nada que ver y que asuma su papel de alcalde de todos los lorquinos.